Un trabajador del siglo XX, pero también hay que ponerse un poco más académico. Pero no tanto, ¿cómo? Para olvidarnos del mundo que nos rodea. Por lo tanto, mi primer recuerdo es para las mujeres que desde hace una hora están concentradas en la Plaza del Ángel, en la Jornada Internacional contra el Feminicidio en América Latina. Yo llevo 24 años viajando a México, académicamente, pero siempre observando la realidad. Y uno de los mayores placeres es comprobar ahora la fuerza que tiene en nuestro país el movimiento feminista y el movimiento de gays y lesbianas. Es decir, la lucha por la igualdad de género y la lucha por las opciones sexuales. Todo esto es simplemente una reivindicación de una democracia más plena. Por lo tanto, enhorabuena y saludo a las mujeres de negro que luchan para que a las mujeres no se las mate solo por ser mujeres. Bien, vamos a hablar de historia de arte en su tercera década, una especie de balance y perspectivas que sirven para vosotros como parte de estas jornadas de historia de la ENA. Pero también estamos grabando en audio y video para, como intervención en nuestras propias redes. Bueno, historia de arte nace en 1993 con motivo de la celebración, cuatro años después de la caída del Número de Berlín, el primer Congreso Internacional de Historia a Debate, pero lo que es lo que llamamos la comunidad académica del nuevo tipo en Internet nace en 1999 con motivo de la celebración de nuestro segundo Congreso Internacional en Santiago de Compostela. Yo voy a explicar primero, de una manera breve, resumida, qué ha pasado en estas tres décadas, mejor dicho, en estas dos décadas y media, y qué ha pasado en nuestro movimiento historiográfico en su contexto histórico. Lo que hablaremos también hablaremos también en los momentos sociales que se han ido sucediendo y de grandes acontecimientos, todo eso vinculado a mi propia producción historiográfica. Porque desde que nació Historia a Debate, hace más de 20 años, pues hay, digamos, 20 textos míos de intervención, de reflexión, de investigación en el campo de la metodología y de la historiografía, que han acompañado la evolución de nuestra red. En parte porque fuimos interpretando esta evolución y en parte también en mi función de fundador, coordinador y orientador de esta red internacional de historiadores en la cual México siempre ha jugado un papel esencial, o sea, el papel más importante después de España y de sus universidades. Claro, cuando hablo, por ejemplo, de la evolución de los movimientos sociales en estos 20 años, no quiero decir que nuestro movimiento académico tenga una relación de causa-ocepto, sino me refiero más a una relación de paralelismo. Vivimos los cambios, que son ni más ni menos que los cambios entre el siglo XX y el siglo XXI, y por lo tanto existe una afiliación entre nuestro movimiento académico y movimiento social global. La primera década, en los años 90, la última década del siglo XXI, podemos hablar de que es una década de despegue de los movimientos sociales, de los movimientos sociales, del despegue de la historia de debate como un movimiento internacional de historiadores, y también un punto de inflexión entre la caída del muro de Berlín, que para muchos en 1989, 1991, si se quiere, para muchos es el final del siglo XX corto, el siglo XXI que se inicia con la revolución de octubre de 1917 y termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Bueno, pues en 1993, cuando se funda Historia de debate, pues somos parte de ese punto de inflexión, la idea del progreso, tanto en el campo de la sociedad civil como en el campo de la academia, se reinicia inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, contra esa idea que se demostró falsa de Francis Fukuyama del final de la historia, la historia continua y además de una manera acelerada, no solo la historia que vivimos, sino también la historia que escribimos. Bueno, yo aquí en Sinaloa, un congreso, perdón, en la inauguración de un congreso de historia, en Culiacán, una conferencia sobre la evolución de los movimientos sociales, desde Chiapas al movimiento de los indignados. Entonces, en esta primera década, tenemos el primer tramo de recuperación de la sociedad civil mundial después de la caída del muro de Berlín, y yo llamaría de Chiapas a Chiapas, de la vuelta en Zapatista, que para sorpresa de todos, cuando se decía que la historia había terminado y que la victoria del capitalismo sería eterna, pues surge en la selva, desde la caldona, un movimiento de indígenas con participación universitaria, como ya se la llevo diciendo, que no, que no hemos renunciado a la revolución ni al progreso. Porque, bueno, hay que decir aquí entre nosotros, que la sociedad civil nunca puede renunciar a eso, porque la historia para unos termina, porque están satisfechos del mundo que tenemos, para los que no están satisfechos, pues naturalmente la historia continúa. Pero, en fin, eso hay que demostrarlo en hechos, porque si no es así, pues ganan las ideas de dominante. Más de la primera década, donde reiniciamos el camino de la renovación historiográfica después de la crisis internacional del marxismo, pues tiene como contexto la recuperación, el inicio de un movimiento social global que se inicia en Chiapas, y en Chiapas, en 1999, pues tiene su segunda fase, que es lo que se llamó el movimiento antiglobalización. En 1999, podemos decir que la globalización ya muestra su eficacia en el ámbito de la mundialización económica, pero también en su parte infernal, que es situar a los pueblos del mundo en una situación de inferioridad y de descenso de sus niveles de vida y de sus derechos humanos y de sus derechos sociales. Por lo tanto, bueno, nosotros nacemos como red académica internacional en el mismo momento que, en el mismo año, en 1999, que se manifiesta el movimiento antiglobalización, que adquirirá una división mundial muy rápidamente, que después se llamó también el movimiento antipunista. En esta última década del siglo XX, tiene lugar el primer congreso, ya lo dije, en 1993, y el segundo congreso internacional de historia de debate, en 1999. Los congresos siempre se hacen en Santiago de Compostela, con una media de 150 ponentes en muchos países del mundo. Pero, en el segundo, se producen dos giros importantes. Primero, el giro digital, y segundo, el giro latino. El giro digital porque es en 1999, cuando en la organización del congreso utilizamos internet. Se crea una página web, una lista de correo electrónico, y ahí nace la historia de debate como red digital. También, al mismo tiempo, paralelamente, es en este segundo congreso, en 1999, donde la participación latinoamericana no solo es importante, sino que es muy importante. Y donde se establece por primera vez esa alianza entre historiadores europeos, sobre todo españoles, e historiadores de las universidades latinoamericanas, que será una constante en los 17 años siguientes. Es decir, un eje iberoamericano de historiadores que consigue jugar un rol importante como movimiento global gracias a esa alianza en igualdad de condiciones, equitativa, entre historiadores españoles e historiadores mexicanos, argentinos, brasileños, colombianos, venezolanos, etc. De esa primera década son un trabajo mío, la historia que viene, fundador, redactado como conclusión del primer congreso internacional, donde se hace ya una propuesta para un nuevo consenso historiográfico. Y después, en 1998, dentro de esa primera década de historia de debate, un trabajo mío que se titula hacia un nuevo paradigma historiográfico que, en esta parte, se demostró, digamos, profético, respecto a la evolución, por lo menos, en lo que toca a nuevas tecnologías y otros aspectos de la historiografía mundial. Eso, antes de hacer texto escrito, fue una conferencia mía en la Universidad Autónoma de Chiapas, en 1998. Y después viene la segunda década, que es la primera década del siglo XXI, que es un tiempo, una década de impulso doble, impulso de movimiento social global y de impulso de historia de debate como nueva forma de hacer historiografía internacionalmente hablando. Los acontecimientos que limitan esta segunda década es la caída de las Torres Gemelas, del 11S, en el año 2001, y el movimiento de los indignados, que se inicia en el norte de África, pero inmediatamente trasciende a España y a Norteamérica en ese primer año de 2011. Claro, muy indignado que es consecuencia de la crisis económica que se inicia mundial, que se inicia en el año 2008, pero que en el Subeuropa, que es la parte del mundo donde esa crisis económica ha causado más estragos sociales, pero será cuando, a partir de 2010, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Rapatero, y lo mismo podemos decir de Portugal, de Grecia, de Italia, pues imponen políticas de austeridad y generan, al menos en España, en Portugal y en Grecia, por este orden, movimientos indignados con una composición muy universitaria, porque en su gran mayoría eran licenciados universitarios que no tenían trabajo o tenían un trabajo precario. Yo ya he dicho, en la conferencia de Culiacán, ese mismo año, fue en septiembre, y el movimiento en España había nacido en mayo, entonces, verdadera historia inmediata, y ahí explicamos que había nacido una nueva generación, digamos comparable con lo que fue la generación del 68 también para varios componentes. En ese contexto, la historia de arte adquiere una mayor extensión, una mayor previsionalización, en el año 2004 se celebra el tercer congreso, y en el año 2010, el cuarto congreso, ambos se transmiten en streaming, es decir, de una manera directa, y hay que decir que en el comienzo de esta segunda década, coincidiendo con la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2011, damos a conocer un manifiesto historiográfico que es nuestra plataforma donde se condensan 18 propuestas para definir el oficio de historiador en el siglo XXI manifiesto, que fue firmado por historiadores de todo el mundo. Por lo tanto, esta segunda década tiene una triple importancia para el movimiento de historia de arte, por un lado, se concretan nuestras propuestas colectivas para escribir la historia en el nuevo siglo. Por otro lado, se consolida la idea de hacer historia inmediata también a partir de 2011. Realmente, esas son las dos aportaciones para la historia de arte, y al hablar de historia inmediata, eso quiere decir hablar también del compromiso de historiador con el tiempo que vivimos. Y en el cuarto congreso, en el año 2010, mi conferencia se tituló por una historiografía de valores que está bastante difundida. En México todavía no está publicado, pero sí en otros muchos países, y en la red, etc. Y un compromiso de valores desde nuestra profesión que pensamos y practicamos caracteriza lo que en los años 60 y 70 se llamaba la autoridad social de la historia, el compromiso de historiador o la ética de la historia. Pero en este caso, desde una aportación no de militancia sindical y política, que también es posible, pero ya depende de cada uno, sino un compromiso desde la profesión, pues analizando la historia inmediata, pero de una manera comprometida y en función no de un programa de un partido, ni siquiera de una ideología, sino de una serie de valores, porque una de las características, en este caso positiva, de la globalización es la globalización de una ética jurídica y de una ética social, de los derechos humanos, que hoy en día ya son valores asumidos, por lo menos por grandes instituciones internacionales, que tienen que ver con la justicia, con la democracia, con los derechos humanos, con la igualdad, etc. y por lo tanto tenemos una referencia ética colectiva, no partidista, que nos puede servir para orientarnos en la historia inmediata y en general para hacer historia pensando en la sociedad de la natividad y sus problemas, no de una manera endogámica exclusivamente para nuestros cenáculos académicos. Bien, la tercera década pasó rápido, pues pues es media década porque se inicia digamos en el 2011 pero estamos en 2016 por lo tanto no sabemos cómo va a terminar esta década está previsto que en el año 2021 celebremos el Tito Congreso Internacional de Historia de Debate también en Santiago de Compostela pues allí veremos y habrá que volver a hablar de qué pasó en esta tercera década desde el punto de vista de los acontecimientos desde el punto de vista de los movimientos sociales y desde el punto de vista en este caso del movimiento historiográfico de Historia de Debate. Pero yo a mediados de década a mediados de la tercera década de Historia de Debate a mediados de la segunda década del siglo XXI creo que lo que estamos es en una disyuntiva hasta por ver lo que va a pasar porque los signos son contradictorios desde el punto de vista sociopolítico por ejemplo aquel 15M y aquel movimiento de los indignados pues tuvo empieza a tener resultados políticos resultados sociales pero son contradictorios porque donde se iniciaron que fue en Madrid en el Madrid en el norte de África es que en lucha por la democracia y contra los países autocráticos los regímenes autocráticos que existían pues al final como todos sabemos fue negativo para los jóvenes que promovieron y que practicaron ese movimiento que en muchos casos fueron masacrados y o bien pasaron a a luchas armadas que disfrutaron el movimiento lo que estaba pensado como movimiento pacífico para conquistar la democracia y cambiar el sistema social y pasó del protagonismo de las asambleas de jóvenes al protagonismo de un posarmado de diferentes signos además con la intusión del movimiento terrorista internacional de Al-Qaeda y ahora el Estado Islámico que cambian absolutamente la ley original porque no quieren democracia sino una autocracia islámica y porque además pretenden imponer una lectura muy especial del Corán donde se vuelve a lo peor del Islam y llevar vivo a lo peor porque en el Islam peninsular existió Al-Ándalus que fue un régimen islam en tolerancia a nuestra cultura no esta lectura que es actual más que medieval de un islamismo fundamentalista asesino anticultural y etc. por lo tanto pobres pienso muchas veces los que iniciaron este movimiento pagando en sangre el derecho a vivir una sociedad más justa y más democrática que fueron masacrados por la raza y fueron masacrados por el el silio el al-assad el al-assad una cosa terrible y hoy están pues peores como que antes como en el caso de la dictadura militar en Egipto la única excepción probablemente sea Túnez donde ahí todavía hay una democracia donde hay un gobierno civil y aún todavía los jóvenes universitarios indignados aún pueden estar satisfechos de lo conseguido en otros países están perseguidos en este momento y en algunos casos simplemente ejecutado extra judicialmente en contra de eso sin embargo en España el 15M se derivó en un partido político de Nuevo Coño fue una novedad internacional fue el único país donde hubo movimiento indignado que sigue en este año todavía no hay de una noche en pie en Francia pero que en un sitio que se transformó un partido político de nuevo tipo que en este momento está entre las tres primeras fuerzas políticas en España fenómeno extraordinario también para la historia de las ideas políticas y de los movimientos sociales porque ha generado un movimiento en contra y ahora incluso el partido socialista quiere apoyar para que gobierne el partido popular que es un partido de derechas pero no es lo peor porque es un partido enormemente corrupto pero a medio plazo yo pienso que podemos tener un gobierno de izquierdas esperamos en España determinado justamente por esta fuerza de nuevo tipo salida del movimiento de los indignados y que está y es un honor para la universidad dirigida por un grupo de jóvenes profesores de ciencia y política de la universidad con prutencia de Madrid pero el Magré fue de una manera en España de otra no sabemos y ahora mismo estamos con la campaña electoral en Estados Unidos de América que ya no es el imperio unipotente que en fin que fue pero pero todavía pesa en la globalización actual y donde tenemos algo que a mí me gustó mucho y que ocupa Wall Street se acabara reproduciéndose en la candidatura de Sanders a las primarias del partido demócrata Sanders no ganó pero es apoyando a Hillary Clinton en este momento es los votos de sus seguidores jóvenes y muchos participantes del movimiento de los indignados del año 11 puede ser decisivo para que no gane las elecciones esta bestia negra mundial que es Donald Trump que hace renacer lo que para Europa es el fascismo y para Estados Unidos pues lo peor de la tradición conservadora y derechista en el panorama político norteamericano por lo tanto no sabemos Europa misma está también una disyuntiva nuestra economía está muriendo como consecuencia de las políticas de austeridad y tiene a los jóvenes y en las universidades su víctima predilecta pero en fin en algún momento se tiene que producir un punto de inflexión veremos esta segunda mitad de la segunda década del siglo XXI lo que pasa bueno para historia de debate está estos últimos cinco años es el salto a las redes desde el último comienzo en 2010 pues empezamos pues en Youtube en Facebook en Twitter en Ike en Academia Edu en Google en Vox para los años en fin hemos de una manera rápida crecido enormemente en las redes donde hemos conseguido algo que a mí me preocupaba extraordinariamente y es conectar con los jóvenes el evento de de estas jornadas y de conferencias sobre la nueva internacionalidad de la historia pues lo hemos difundido a 10.000 personas en Facebook en México en México y en el Estado de México y Facebook nos dio las estadísticas me llevé una gran alegría cuando me di cuenta que los que recibieron el anuncio mostrarle interés por él en su 75% son jóvenes entre 18 y 24 años y si amplías a los 34 años dan 95% es decir que historia de debate se está rejuveneciendo gracias a las redes lo cual a mí me preocupaba no es porque yo no me senta joven no y eso tal pero sino porque claro ya vamos teniendo edad algunos del 68 que hemos iniciado este movimiento hace 20 y pico de años y me hace ser optimista bueno hay dos trabajos que tampoco están publicados en México pero sí en otros países y en España y en papel y en digitalmente que he hecho en esta cinco años de particular importancia para entender la evolución de historia de debate y como orientación para nuestro movimiento en esta tercera década de existencia de historia de debate uno es el oficio historiador nuevo paradigma al positivismo donde detectamos un retorno incluso entre los jóvenes al positivismo y al mismo tiempo en el otro extremo pues naturalmente un avance hacia nuevos paradigmas el nuevo consenso donde yo creo que historia de debate es la experiencia más completa y más fuerte pero bueno también será en otros países esta búsqueda de nuevos paradigmas y también hemos asumido como parte de historia de debate la reivindicación y la lucha de la memoria histórica entre otras actividades con una conferencia dada en esta sala en el año dos mil trece no trece no catorce fuera dos y no yo creo que como dos mil dos mil dos mil no en esta sala no en esta escuela en otra sala hemos dado una conferencia sobre historia de la memoria y la memoria de la historia entonces otra dimensión más de historia de debate que tiene que ver con aquel salto que dimos en la década anterior hacia la historia inmediata bien ahora os voy a leer rápido los los datos de de la participación de de miles porque son miles de historiadores y su mayor parte jóvenes profesores de historia interesados por la historia en todo el mundo en nuestras actividades a fecha de julio del año dieciséis en las listas de correo electrónico que Carmen ha pasado por ahí una hoja para la que tenéis que apuntaros tenemos dos una historia de debate y otra historia inmediata ha levantado ahí la hoja pues entonces tenemos ahora dos mil doscientos cincuenta y tres inscritos de un número elevado de países cuarenta o cincuenta y pasamos información por correo electrónico nuestra página web iniciada igual que las listas en 1999 ha tenido siete millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y tres visitas que es una cantidad muy grande porque la temática que trabajamos nosotros por la influencia negativa del positivismo no interesa a todos los colegas que es metodología es biografía teoría de la historia compromiso del historiador muy grande estamos actualizando nuestra vieja web a un nuevo formato conectado con las redes sociales y esperamos que antes de que termine este año la demos a conocer la nueva web públicamente se nos quedó viejo el viejo el formato era del año 1999 y también los jóvenes que se iban acercando a nosotros nos criticaban pero así nos enseña ahora la web y además como nuestra actividad fue desplazándose hacia la red hacia las redes sociales pues no había manera de meter vídeo de meter audio de meter facebook de meter todo eso entonces estamos en ese trabajo que está prácticamente terminado y un nuevo mes la presentaremos públicamente después también tiene importancia una web personal mía www.cebarro.com donde hay como un centenar de trabajos breves algunos no tanto textos escritos me refiero que han recibido que no es poco en estos últimos 15 años o más 749.124 visitas para fundamentalmente lectura de textos de historiografía y también de historia medieval yo trato que mis trabajos en historia medieval y en historiografía respondan a una coherencia la nueva novela o novísima historia que preconizamos la trato de aplicar a mis trabajos de historia medieval entonces es una cantidad importante llegaremos probablemente en dos años a un millón de visitas y se trata de una web totalmente académica y llenada de trabajos nada más donde ahí lo puedes sacar por descargarlo sacarlo por la impresora etcétera y que además da una cantidad desmesurada de lecturas que no tiene nada que ver con los formatos de escritura el papel nunca vas a conseguir de un grupo de textos pues casi nos vamos acercando a la millón de lecturas eso que está fuera de todo lo que piensan las agencias de regulación académica y todo eso porque hablan de impacto de una revista y dicen ¿qué impacto es este? porque los lectores que son por centenares de miles de mis publicaciones de historiografía pero también de historia medieval no solo son profesores y estudiantes de historia son interesados por la historia pero vamos como dice todo esto está publicado también en papel en revistas en libros etcétera pues se publica se cita también en otros trabajos académicos y etcétera por lo tanto también estamos revolucionando la manera de escribir y difundir académicamente que no aparece tan reconocida a la hora de los currículos y de la evaluación de los currículos pero eso es lo que hay que hacer dentro delante de la maquinaria de la burocrática de la universidad si no estamos perdidos nos quedamos encajonados por las propias limitaciones burocráticas que imponen a las revistas a los libros los currículos a la forma de escribir historia y todo eso aunque yo de todas maneras creo que hay que hacer las dos cosas escribir académicamente en este caso pero que la difusión no sea solo académica que sea una difusión global porque en definitiva nuestro el instrumentario final donde exponer nuestra investigación es el público en general o debería ser el público en general no solamente escribir de colega a colega el manifiesto historiográfico del año 2001 pues ha alcanzado 584 adicionales versiones de 34 países una de las ideas es actualizarlo y sacarlo de nuevo a la firma eso es digamos de dentro de ese sistema solar que llamo yo que sería historia de arte pues eso es el centro es el centro que son nuestra alternativa a la historiografía bueno y pues las redes ahí nos podéis buscar porque estamos en todas estamos como Carlos Duarros estamos como historia inmediata y estamos como historia de arte y en algunos sitios empezamos por historia de arte y en otros sitios como por ejemplo en LinkedIn empezamos con un perfil mío personal pero al final todo viene va a dar a lo mismo más o menos en YouTube hemos subido hay uno de historia de arte y uno personal mío hemos subido 555 vídeos nuestros dos canales tienen 2.172 suscriptores y ha habido de estos 500 vídeos 232.312 visualizaciones que es mucho porque eso son conferencias como esta seminarios esas redondas son prácticas en totalidad tratamos de escribir la historia de otra manera a través de vídeos y todavía no hemos logrado que en un paper se pueda citar un texto pero también citar una conferencia y yo os juro que a la hora de preparar una conferencia me documento con bibliografía tanto como a la hora de escribir y ya no es tiempo eso sí no tengo que poner citas a pie de página notas a pie de página pero es tan riguroso lo que dije en la conferencia sobre la nueva introducción en el estudio que es más cómodo trabajar académicamente con el texto pero es que no me da tiempo a escribir todo lo que produzco oralmente entonces hay cosas que a lo mejor ni siquiera las redacto porque teniendo yo voluntad de larga vida como decía un Gómez Pazos de Proven un personaje que estuvieron defendiendo de los señores que os da la envía de su pastilla de Tenorio decía de un bastardo que tiró por la nena porque no estaba dispuesto a defenderse quería rendirse decía el Gómez el joven tenía voluntad de larga vida bueno teníamos voluntad de larga vida naturalmente pero la vida es felita y estaría la atención también como todo por lo tanto son muy importantes este tipo de formas de escribir académicamente en texto en audio en vídeo porque será lo que quedará también en cada futuro sobre lo que pensábamos en la segunda década del siglo XXI que nos parece ya lo último de lo último pero para la historia de los futuros será historia inmediata será historia inmediata bien tenemos tres Facebook Historia de Batis Historia inmediata Carlos Barros y tres grupos dentro de Facebook también con el mismo nombre de grupos dedicados a publicaciones y los Facebook dedicados a todo este intercambio a leer y gráfico que nos permite mantener un número tan elevado de colegas en contacto diario para lo cual nos beneficiamos de los memes naturalmente del troll historiador que tenemos aquí a Carlos y que es todo un personaje de grexio de lo que es la nueva historiología digital y es que hemos tenido que venir a México para que se desacralizara la historia y se tratara como un modo entonces me ha puesto una foto allí que sacamos en la conferencia inaugural que sacamos él y yo él se quitó su parte y puso allí como una especie de calavera con lo cual me ha favorecido enormemente que ya solo decía Carlos porque yo quedo como un más guapo claro que la cuenta de calavera yo no lo digo que él que se hizo la foto conmigo se ha feo pero es que si me compara con la calavera yo quedo mucho mejor por lo tanto con la alegría y la movilidad y la instantaneidad que es de CELBO hemos descubierto una manera de tomar el termómetro de la historiología internacional de todos los días con publicaciones académicas de la actualidad incluso de la historia etcétera que nos ha sido muy fructífera yo eso lo llevo yo directamente yo subo las publicaciones y pues colegas de la Comisión de Gestión de Historia de la Tela pasan a las otras redes con un resultado fantástico porque eso nos garantiza el contacto las reflexiones la crítica en temas historiográficos y la actualidad con mayor eficacia que en una vista las que la seguimos manteniendo tenemos entre los tres peinos y los tres grupos 43.335 amigos seguidores y suscriptores y pues de nuevo empezamos con Goer ahora nos pasamos a Iluks porque Goer que es el canal de música muy importante en el mundo latino que se lo cerraron en España porque hablo en el propio radio que se lo recuerda tenemos 316 vídeos perdón audios de las ciudades académicas principalmente que han recibido 166.991 audiciones tenemos tres cuentas en Twitter Historia de Barco Historia Inmediata de Carlos Barro con 10.947 seguidores y hemos ya distribuido 11.270 Twitter Twitch Twitch después en Ike empezamos con un perfil mío que tiene ya tengo aquí 19.957 contactos casi 20.000 sigue creciendo permite un máximo de 30.000 hacia eso vamos y creamos dentro un grupo de Historia de Barco más adecto y más dedicado a temas de las últimas propias de Historia de Barco con 1.798 amigos dentro de este grupo de Historia de Barco y por último en Academia Edu que es una forma de publicación paper en internet reciente y con un impacto mucho menor que la web por lo menos que la web de Historia de Barco de todas maneras hemos subido como además llevamos al en medio sin actualizar las publicaciones de la web de Historia de Barco pues se ha aprovechado la Academia Edu hemos hecho dos cuentas una Historia de Barco y otra la mía ahí también en la mía donde metemos más cosas también de Historia de Barco tenemos 174 paper subido 1.963 seguidores 24.324 visitas en nuestra mano en total en las redes tenemos 80.172 amigos contactos y suscriptores si sumamos Facebook Twitter Youtube LinkedIn y Academia Edu es una cantidad enorme porque estamos hablando de un contacto diario hablando de publicaciones y hablando de debates que son las dos actividades que resaltan más después en cuanto a audios y vídeos sumando ambos hemos habido 399.373 visualizaciones de vídeo audiciones de audio entre Bluetooth Blogger e Ivox es muy importante los audios por el tema que dije antes del salto que dio usted en la carta pasada a la red se lo joveneció mucho hasta yo creo que como más joven me veo en ese sentido en ese sentido decir que los audios están viendo dispositivos móviles principalmente y por lo tanto es gente muy joven simplemente están con el alpazo o con el teléfono escuchando conferencias etc ya no porque el profesor Mías o el salón de este debate ya no porque se lo exigen todo eso sino que justo ese tema más importante en fin que es historia de debate como se explica su continuidad su ascenso permanente su utilidad y adaptación a diferentes contextos históricos contextos historiográficos su utilidad en relación con los diferentes formatos en los que estamos trabajando yo creo porque que el primer motivo que se me ocurre es porque somos un movimiento paradójico un movimiento académico paradójico dialéctico siempre trabajamos con dos ideas a la vez más allá del cartesianismo más allá del positivismo decimonónico y naturalmente a contracorriente de los usos académicos tanto a la hora de hacer debates o en la propia temática que no interesa a todos los historiadores porque la influencia del positivismo hace que se considere que la reflexión sobre la metodología la didáctica la historiografía la teoría pues sea cosa de filósofo o gente rara que anda por ahí pero es algo que tenemos que hacer en nosotros mismos no encargar a otros no le vamos a contracorriente tenemos creado nuestra propia corriente y por qué digo que con dos ideas a la vez y que es un movimiento dialéctico por ejemplo porque al mismo tiempo que organizamos el debate hacemos propuestas es decir que la dinámica y la ductilidad es porque practicamos el disenso al mismo tiempo el consenso porque hablamos de un paradigma no paradigma el término de paradigma en la historia de la ciencia es consenso en una comunidad especialista entonces nos aprovechamos de los interlocutores en los del arte para ir generando una alternativa y un consenso de ahí que historia de la arte sea tres cosas a la vez un foro una comunidad académica de nuevo tipo y una tendencia historiográfica donde la relación el disenso y el consenso van a la vez todo mezclado y donde también usamos dos ideas a la vez cuando por un lado queremos ser la continuidad de las viejas escuelas de la vanguardia historiográfica del siglo XX sobre todo de Anález y Marxismo y por otro lado somos críticos con aquellos aspectos que nos fracasaron de esas escuelas del siglo XX y queremos adaptarnos al cambio del siglo XX y al siglo XXI generando nuevos paradigmas dos ideas a la vez por eso le indicamos las aportaciones de Anález y del Marxismo que para los que retornaron al positivismo ya dicen ellos no sirven para nada eso son lenguarias historiográficas que fracasaron y al mismo tiempo tratamos de triunfar donde Anález y Marxismo fracasaron y de adaptarnos al nuevo siglo que es el siglo el siglo global siempre tratando de debatir con los postmodernos pero claro no aceptar esa idea de descompromiso y de vuelta a la ficción que ellos nos proponen más que ellos dirían que somos remodernos no quiere decir somos nadie remodernos donde queremos aprovechar el fracaso y los fracasos de la ilustración como nos enseñó la escuela de Franco de Frankfurt para luchar por una nueva ilustración y entre otros motivos porque la sociedad civil sabéis que aquí tiene es sinónimo de movimiento social pero en GEL y en Europa más bien es sinónimo de sociedad no política que es la gente que es la sociedad civil o sea la sociedad civil no puede permitirse el pesimismo postmoderno quiere alcanzar mejores niveles de vida y más derechos sociales y más derechos humanos de ahí nuestra interconexión con los nuevos movimientos que surge y nuestra declaración como el rey moderno nuestra aportación y la lucha por una nueva administración también somos dialécticos a la hora de trabajar lo presencial y lo digital lo presencial serían digamos nuestros congresos el intercambio académico nuestros viajes etcétera que yo hago de vez en cuando y lo que también otros colegas visitan en Santiago de Campo Estela y eso y eso es importante lo estamos manteniendo preparamos el quinto congreso para el año 21 pero es en el ámbito vegetal donde está la clave de la expansión y la continuidad de la historia de Orate nosotros no negamos una parte institucional pero no jerárquica por lo menos no tan jerárquica en nuestro trabajo de hecho de ahí lo hacemos congresos y todos somos profesores universitarios y trabajamos mantenemos una relación de jerarquía con los alumnos en fin y hacemos exámenes y sufrimos evaluaciones todos nos movemos la universidad como institución queremos ser transversales y transversales no solo con otra disciplina sino también con otros países transversales también en la relación con la sociedad es decir nuestro movimiento podemos presumir es democrático y horizontal es decir tú puedes ser ahí un supercatedrático etcétera que tu opinión simplemente es difundir en usted Orate por tu nombre y la universidad a las que perteneces lo que vale tu participación es lo que vale en cuanto a su contenido gracias a la jerarquía de citar bien y de hecho aunque los debates están muy protagonizados en profesores en investigadores pues un estudiante puede participar y no digamos en feire por supuesto pero ya en formatos más canónicos puede participar incluidos en los congresos no digo un estudiante pero por lo menos un becario o un posaduado puede presentar la misma ponencia que un profesor consagrado solo desde el segundo congreso ha sido así no hay diferencia entre ponencia y comunicación y todos son ponencias y aunque sea un chico joven que empieza pero que tiene algo que decir y que puede tener algo más importante que decir por resultados y reflexiones y investigaciones que un profesor ya consagrado por ahí va por lo tanto en ese sentido nos movemos pues eso pues dos ideas a la vez institucional y digital presencial y digital después también hemos desarrollado un método internacional hoy se diría más rejos global pues que entra en contradicción con el predominio del anglosajón en el ámbito internacional en lo que toca las relaciones internacionales de nuestra disciplina y de casi todas las disciplinas hemos dicho no a eso y hemos desarrollado algo único en la historia de nuestras disciplinas a los dos lados del Atlántico es un movimiento global latino que ha abierto a francófonos a germanófilos y a anglosajones porque en nuestra lista desde el principio mantenemos un grupo reducido de francófonos y de anglófonos a los que le hacemos llegar traducciones automáticas claro de Google de las participaciones para que vayan entendiendo algo muchos de ellos ya aceptan la realidad de que el español es la segunda lengua internacional la segunda lengua franca después del inglés en el mundo de hoy dentro y fuera de internet claro dejando fuera el chino mandarín no estoy hablando del mundo occidental nada más por lo tanto en ese sentido somos globales pero no somos anglófonos y tampoco somos anti-anglófonos pero más bien los que dicen solamente inglés son ellos nosotros somos más plurales y democráticos de hecho en los congresos de historia de arte siempre hubo traducción simultánea español inglés francés y en los congresos anglófonos o vas vestido de anglófono es decir hablando inglés o no vas somos pienso en ese sentido como practicantes del castellano creo que representamos más la pluralidad de la red y del mundo que viene que los propios anglófonos que todavía dicen only only inglés nada más solamente inglés porque bueno son nostalgias del imperio porque es que hoy el mundo global es en todo lo que hay en todos los ámbitos económico político lingüístico lingüístico cultural multifocal y diverso y ahí en eso está aún más situado de los ámbitos afones por eso nos alegró que en año 2005 es decir pues eso seis años después del nacimiento de historia de arte como red digital etcétera pues hayan descubierto los colegas norteamericanos las humanidades digitales nos ha dado mucho gusto que sigan nuestro camino que no nos citen no nos citen y celebramos esto como otras novedades que buscan un nuevo paradigma como el nuevo registro de la historia mundial como la historia pública o aplicada que la celebramos pero claro nos siguen considerando superiores porque eso son aportaciones parciales sin embargo nosotros por medio de la historia de arte estamos combinando cosas muy diversas y no nos cuesta nada integrar también estas apreciaciones todo lo que hemos descubierto en el ámbito digital nosotros desde el punto de vista historiográfico estamos dispuestos a asumir aunque sean más recientes lo que van descubriendo los colegas del mundo angloamericano desde el punto de vista de las humanidades digitales un saludo por lo tanto desde aquí pero en fin un movimiento global latino transnacional transespecialidad transacademia obviamente interdisciplinar desde el punto de vista de la disciplina de la historia y porque nos cansamos de tener ahí sociólogos politólogos antropólogos lingüistas filólogos que les interesa la historia y nos da un poco de placer también poder decir que hemos recuperado eso de mis amigos de Anaves de Consejo de Historia de Artebre y en este caso unas ciencias humanas globales aunque la mayoría de todos nuestros campos de actuación pues claro somos de historia y los que no son de historia principalmente porque simplemente tampoco tenemos capacidad de tratarlo todo en relación a humanidades y ciencias sociales pero entonces hay muchos colegas de humanidades que están muy interesados por la historia por eso participan desde que empezamos en nuestra red y sobre todo desde que empezamos en internet bueno hay una dialéctica también entre lo individual y colectivo en toda esta experiencia única de historia de debate en el ámbito internacional y es mi papel bueno claro que no me toca otra porque primero fundador coordinador y todo eso y hasta hoy y el motor que me cuesta en cada fase es un coste individual dar el salto y siempre he tenido muchos colaboradores y mucha mucha gente que ha colaborado en muchos países pero pocos de los de la primera jornada que han seguido los 20 años después así al mismo nivel al que yo me someto y someto a mi familia claro estar siempre aquí pues es una como decía mi madre una punta de la lanza decía en la punta de la lanza bueno lo hago con gusto porque primero porque me retroalimento con con el reconocimiento y la participación de colegas de todo el mundo me mantiene activo y animosa a continuar con esta labor aunque muchas veces me siento como una pirámide invertida y yo claro en la punta pero en la punta pero aguantando todo el peso etc y si he llegado hasta aquí en estos 20 años porque además he tenido que dar clase escribir mis investigaciones mil cosas más bueno ahora ya desde 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 el 31 a 2 tenemos de clases una gran alegría tengo más tiempo para escribir para viajar y sobre todo para prestar atención en historia de arte esto fue posible por las miles de de complicidades de colegas de todo el mundo cuando uno tiene una relación más estrecha como aquí en el caso con Norma de los Ríos en la UNAM con Arturo en la ENA con Gerardo Mora en la Escuela Normal Superior con Jorge Castañeda en Instituto Mora etc pero después pues colaboraciones no sé puntuales etc pues a través de estos medios de comunicación en los que nos movemos donde a veces es que ni me acuerdo aquí acabo de reconocer a Antonio Ruiz aquí pues profesor vuestro ya me había olvidado yo de que había participado en una actividad que hicimos de historia de arte que es un posgrado sobre historia de metodología de historia de teoría y métodos de asumir de existencias sociales que estuvimos 10 años ahí tuvimos pues alumnos egregios como en el caso de Antonio de diversos de diversos países bueno mi web con mis reflexiones y elaboraciones paralelas al desarrollo de historia de arte ya os dije que ha estado muy concurrida también nos vamos acercando a los 800.000 visitas y ahí se ve un poco como mi pensamiento historiográfico fue evolucionando con la evolución de historia de arte y de la sociedad y de la historia entre el siglo XX y el siglo XXI nos lo recomiendo porque yo a estas alturas ya nunca me importó mucho el currículo académico profesional siempre fui un poco toleroso en ese sentido ahora siempre cumplí como profesor y como investigador y todo eso pero ahora menos entonces cada vez me importa más que llegue al estudiante que llegue a la gente de los movimientos sociales y eso y el instrumento y la web y esos son los recursos digitales por lo tanto lo que decía yo siento que historia de arte es una cosa tan diversa con varios planetas que giran alrededor de un centro que son las propuestas alguien puede pensar que soy yo pero en todo caso sería mi mujer que se llama Luz pero de todas maneras es verdad que somos como un sistema planetario a veces me parece como un pulpo que tiene muchos brazos porque hacemos cosas muy distintas el manifiesto los congresos publicación en papel publicación en web en vídeo en audio y eso da lugar a que haya públicos distintos o sea siempre tuvimos mucho reconocimiento mucho apoyo mucha agresión en la parte más estricta que es la plataforma nuestra que es el manifiesto y a veces digo bueno ¿por qué está tal colega aquí? pues está porque interesan los congresos porque tiene un reconocimiento académico muy importante sobre todo en España para las oposiciones etcétera a otro lo que le interesa es el uso que hacemos de la nueva tecnología a otro pues nuestra vertiente de compromiso social etcétera ¿no? entonces a otro yo que sé la historia inmediata a cada uno le gustan cosas distintas ¿no? y tenemos un público mi diverso profesor lo de planetas alrededor de una fuente central de iluminación que es también lo que nos permite de una manera plástica adaptarnos a los diferentes contextos histórico histórico y seguir estando en vanguardia mientras la salud y Clio nos lo permitan bien y por último queda hablar de otros dos aspectos en los que somos un poco heterodoxos y en los que trabajamos dialécticamente que es lo puramente académico y lo puramente social a través de los conceptos de historia inmediata y el compromiso del historiador nosotros estamos vivos y hemos llegado tan lejos porque combinamos el sujeto historiográfico con el sujeto social que es lo que da sentido al punto primero del manifiesto historiográfico donde decimos que la historia es una ciencia con un doble sujeto un sujeto social y un sujeto historiográfico bueno finalizo balance y perspectiva yo creo que hemos sido capaces de ser vanguardia y expresión de los grandes cambios de la historia entre siglo XX y siglo XXI y de las maneras de escribir la historia la historia que viene de hace más de 20 años pues sigue viniendo por un proceso que no estoy terminando seguimos en ello a veces pienso que se reconocen muchos de los cambios que hemos introducido sobre todo en sus nuevas tecnologías en otros pensamos que a lo mejor nos hemos adelantado a nuestro tiempo veremos volveremos a hablar sobre este tema entre los cinco años en el quinto congreso internacional de historia de debate en Santiago de Compostela y claro lo que será historia de debate en estos cinco años para el futuro depende como evolución la sociedad global de la que forma parte la academia global que nosotros hemos creado esta sociedad global es tan joven como historia de debate porque se puede decir que tiene su origen a finales del siglo XX entonces somos jóvenes como un movimiento historiográfico y también como globalización nadie sabe lo que va a ser esa globalización hay pendientes claramente contrapuestas puede dominar lo peor que estamos viviendo o puede dominar lo mejor o se puede llegar a una síntesis que seguramente variará geopolíticamente según los lugares del mundo y etcétera por ejemplo lo que estamos denunciando el retorno del prosistismo incluso entre historiadores jóvenes después del fracaso de análisis del marxismo y entre aquellos que nos unieron a historia de debate en el ámbito académico latino euroamericano yo creo que eso no tiene futuro porque no va a volver el siglo XIX y porque en el fondo es una reacción defensiva que no da perspectiva de futuro a nuestra disciplina porque al mismo tiempo de que alguno vuelve al siglo XIX y aborrancia al positivo como estamos viviendo grandes cambios históricos en todo el mundo hay un incremento a la demanda de la historia entonces ante la demanda de la historia que estamos viviendo la solución es repliega a la reducción a la erudición a las bibliotecas ese es el suicidio de la historia de un siglo como un siglo de la sociedad de la información y de la globalización que es el siglo XIX ¿cuándo no tienen futuro? lo denunciamos porque lo constatamos y vemos que arraiga también jóvenes que empiezan son enormemente academicistas y están muy lejos de todo lo que estamos defendiendo aquí y todo lo que vamos defendiendo desde hace más de 20 años y pues la otra cosa el problema del relevo generacional claro algunos supervivientes del 68 hemos lanzado esto pero es que la mayoría de nuestra generación está muy pesimista y además biológicamente pues eso jubilados etc ya tienen más pasado que el futuro y la generación la generación tenemos la generación intermedia cuando hicimos la encuesta internacional sobre toda nuestra disciplina en el mundo en el año 1999 yo tengo que hablar de todas las cosas que hemos hecho estos años la edad media de los que contestaron a la encuesta tenía entre 30 y 40 bueno ahora tienen entre 50 y 60 y ya están como viejos ¿no? de ideas y un mundo se conserva más o menos en lo personal pero depende de a quien se haya unido familiarmente yo se lo he devotado a Mariluz pero de todas maneras la generación intermedia no ha dejado huella yo lo que espero es que la generación de los indignados que han nacido con un nuevo siglo pues tenga la posibilidad en el campo de los indignados es 15 años yo soy 132 se ocupa cual es 3 todo eso yo soy 132 notamos que a pesar de las políticas de la historia no ha bajado el número de alumnos de historia en Europa concretamente en España yo lo viví en mi propia facultad ¿por qué? porque eso de que las humanidades no han salido profesionales eso se relativiza mucho porque en España tampoco ni ingeniero ni economista ni abogado no tienen salida entonces los jóvenes dicen para eso voy a estudiar lo que más me gusta ya veremos que pasa nosotros tenemos alumnos ahora vamos a tener puestos de enseñanza en la enseñanza media universitaria vamos a tener puestos para investigadores bueno pues tienen que venir políticas de crecimiento que pongan fin a las políticas de austeridad y tenemos que derrotar al medio liberalismo hoy en cuanto a pasar de las políticas de austeridad a políticas de crecimiento a que pueda haber inversión pública en educación y en ampliar plantillas de investigadores y profesores en las universidades es que ya no es solo en Hablo Educa que es donde la crisis golpeó más y se notó más en las universidades ya no es solo que lo pedimos pues en fin sectores progresistas de la sociedad y de la universidad es que ya lo pide el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo se resiste la Comisión Europea porque para el propio sistema el propio capitalismo pues una austeridad sin fin pues termina con los consumidores entonces no va a haber si no hay inversión para crear el crecimiento económico no es con la se colasa la sociedad pero también se colasa en su beneficio tiene que volver la política de crecimiento tiene que volver las plazas a la universidad y eso nos puede garantizar una generación nueva que lleve estas propuestas de nuevo paradigma de esta forma de otras parecidas hasta la cuarta década bueno ni economía sin universidad ni futuro sin historia la historia nos enseña que la universidad superó siempre los regimes más hostiles más relacionarios porque la universidad siempre luchó por sí misma y por la sociedad y sacrificó mucho en esa lucha tomemos nota cara al futuro luchemos y ganaremos que Javier Barros mi tocayo os ilumine nada más y muchas gracias